Queso mixto relleno de membrillo Comenzaremos realizando un queso fresco de tipo mixto, es decir, con fermentación y luego coagulación enzimática. Este tipo de quesos, como sabéis, tienen mayor sabor que el queso de tipo enzimático, aunque también podríamos utilizar esta técnica con un queso de tipo enzimático. Lo primero que tenemos que conseguir es una consistencia suficiente para que el queso aguante el corte. Cortaremos primero el queso por la mitad, haciendo dos mitades lo más iguales posibles. A continuación, con un cuchillo de punta redonda, vaciaremos parte del contenido interior. Estaremos haciendo espacio para poder meter el relleno que deseamos. Yo os aconsejo que sea relativamente sólido. En este caso, estamos utilizando dulce de membrillo. Cortaremos los trocitos de dulce de membrillo y los iremos acoplando en una de las dos mitades. Poco a poco lo vamos colocando. Procurad no apretar mucho para que no se rompa el queso. Una vez relleno, tomaremos la otra mitad y haremos coincidir el agujero que hemos hecho en el medio con el membrillo que está sobresaliendo. Es una operación un poco delicada, pero no es difícil. Ahora tenemos que devolver el queso al molde para que desuere durante un tiempo. Tomaremos el queso y será el molde el que se acerque al queso, no el queso al molde. Como veis, se introduce el queso dentro del molde, acompañándolo con los dedos de la mano. Dejaremos que caiga por su propio peso y le pondremos a desuerar por lo menos 24 horas, hasta que coja consistencia. Así queda el queso por fuera perfectamente cerrado y el interior, cuando se abre, aparece el membrillo. Visualmente se parece a una burrata y os aseguro que está exquisito.